...de Araujo se va marcando bien Cavani, de Araujo para Cavani, para Araujo para Cavani, hasta ahí va bien, hasta ahí va muy bien, viene el centro, rebotó la pelota, tiene el tiro, Bentancur, ¡Gol! Uruguayo, madrugó Uruguay, madrugó Bentancur, eso es lo volante que pedíamos en el A25, hay que adelantarlo, tienen que tirar, tienen que hacer asistencia, entre niña, Bentancur, ante del minuto, ¡qué bárbaro! Como la calzó derecha, le sobra a clase, al mejor volante uruguayo, de los últimos 10, 15 partidos, de la querida Celeste, anidó la pelota, ante el sorprendió Farier, en la base, el vertical derecho, ante del minuto, pasó a anar Uruguay, un bálsamo, un alivio, que esto sea un acicate, se lo merece, el volante Bentancur, el volante más parejo, de las últimas, conquista de los últimos partidos de Uruguay, pasó a ganar Uruguay, esos son los volantes que queremos, que jueguen, que raspen también, pero que jueguen, que jueguen, técnica, y después vendrá, la fortaleza mental, pasó a ganar Uruguay, de pie de Estadio Centenario, realmente colgó a lo Bentancur, ¡colgólo! Un gol que viene de Camarines, un gol que viene del vestuario, y un gol que va a tranquilidad al equipo Celeste, le destinamos muchos minutos en mesa de opinión, a la importancia, de que Uruguay sacara rápidamente la ventaja, de consiguiera ese gol, estuvimos en sequía, esta eliminatoria, y este partido, debía ser, el de la libertad, para que el equipo se soltara, para que confirmara, para que empezara a funcionar, un gol decisivo, que cambia radicalmente, el perfil del partido. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Relección Uruguay, toma la pelota de Hernández, y que pasa Moble adelante, arrancó la ola, va a levantar la pelota el futbolista, cuando haya algo más importante me invito, es pericolar, relección de Cavani, pizca la zag, logra cabecer la pelota de Bentancur, no, pero es una, está bien, algo pintoresco, está bien, pinta el partido, disculpe Lorenzón, levanta la pelota para Pelistri, pericolar, rebota, la pelea de Botinja, vamos a ver, no afloja, resta la pelota González, débil Pelistri, toma la pelota, vuelve a rebotar, la busca Cavani, que acompaña a Pelistri, la pelota toma altura, sacó la pelota, Farradici, recupera, sin embargo, Rona Araujo, Araujo para Bentancur, el autor del único gol de la tarde-noche hasta ahora, logra colocar la pelota baja en decisión de José María Jiménez, 22 minutos, primer tiempo de la pelota para el capitán Godín, que recién fue duramente golpeado, se anima a subir Godín, Godín para Valverde, Valverde para Godín, dejó salir para Pelistri, entró al área, embalado, corrió, escapó, tiró, viene, gol de la caeta, gol de la caeta, gol de la caeta, pero vayan a buscar a Pelistri, con su impronta, con su genio, la mejor jugada de Pelistri de Asunción, y en estos minutos aquí en Montevideo, fue Cisariente, tonelada, realmente de técnica, dejó por el camino a González, le salió Ferradici, metió el medio, y con gran doce de ubicuidad como el Flavongo, cachetea la pelota de la caeta, ahora el guay a los 23 minutos, está ganando 2 a 0, esto será un acicate tremendo, para el botín Japeristri, y un estímulo grandísimo, para Giorgian de la caeta, con gol de la caeta, en la colombe, Uruguay se acerca, Uruguay suma, Uruguay crece, Uruguay gana 2 a 0, y sobre todo porque Venezuela, había equiparado el trámite, estaba parejo, estaba complicado, presionado, había llegado, por el que estaba Soteldo, no se había lastimado, y esta jugada viene de perillas, así zigzagueaba Benancio Ramos, así lo hacía el Chicharra, con pelota dominada, punzante, picante, como una daga hasta el fondo de la cancha, del centro de la muerte, y no perdona el cocho, la manda a guardar, un gol que ahora sí, da la sensación que torna confianza a Uruguay, y que sepulta las ilusiones de Venezuela. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil! Baja la pelota, fuiste a Bendecourt, lo van presionando, gira bien Bendecourt, cuanta técnica, bien Bautista, el mejor volante uruguayo, la pelota tan salida, y eso que Valverde se ha recuperado en los últimos dos partidos, la pelota atrás para Jiménez, levanta mal Jiménez Conea, allá corre Soteldo, le lleva primero a Araujo, muy bien, parecía que era todo Soteldo, viene Araujo, Araujo logra colocar la pelota abierta para Valverde, que toque sutil de Valverde, Valverde para Bucco, va al equipo uruguayo es Félix con Arrascaeta, no tendría que sorprender si llega el tercero, de Arrascaeta que va mete al medio, Cavani, la pierde entra Suárez, buscó la media vuelta tiró, rebota, entró Arrascaeta al medio Cavani, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Uruguayo! Cavani cuando pide dar Venezuela Cavani solo en el área chica, está dejetando al tercero, que veremos si lo valía el mar Rayman no levantó la bandera en posterioridad de este primer tiempo llega el tercero veremos si hay chequeos de mar o no, allá prácticamente de chilena Cavani, cuando Suárez anduvo cerca, cuando no podía extrañar de ninguna manera el tercer tanto Uruguayo el tercer tanto Celeste que bien que le hace a Cavani venimos si hay chequeo menor, por ahora Uruguay está dando 3 a 0 ¡Gol! ¡Gol! ¡Salteño! ¡Vale! ¡Gol! ¡Gol! sigue con la autoridad futbolística de Uruguay porque lo que está haciendo Uruguay es jugar jugar al fútbol gana y gana muy bien en el centenario Hábitat, hacemos la vida más fácil El tequeo del VAR da que el gol fue válido Gol de Cabán y el tercero de Uruguay Todavía no, intuimos que se habrá adelantado el arquero Vamos a ver, va a colocar la pelota el juguete a Suárez Peor que recién no le va a pegar De pronto le da, de pronto ataja el golero Pero peor, peor, cuando hubo tarjeta media para Sotelno no le va a pegar Bueno, Uruguay va por el cuarto Vamos a ver, 48.000 espectadores Va por la revancha el alcohol Va por la revancha Suárez Tenemos que hacer goles Porque el saldo puede ser fundamental Hasta puede ser un punto más cuando lleguemos a Calama Vamos Suárez Otra vez medio metro fuera al área mayor Repetimos que el VAR ha sido decisivo Tiro penal que va a tomar Suárez Como siempre Luis, tiró, gol El Uruguayo La pelota de la base, el vertical derecho Lo rodean los venezolanos al juez del partido Se tiraba intuitivamente el portero Fariñel Al par izquierdo La pelota entró cerca de la base Del vertical derecho Era imposible que en poco rato le pegara dos veces tan mal a la pelota Suárez Se define ahora con su habitual categoría Uruguay está ganando 4 a 0 para que gane Le ponemos un calco al arranque del segundo tiempo en cuanto al gol Y sí, lo trajo de Camarine nuevamente Del vestuario El pique de Pellistri La falta que marca el árbitro La alteración del VAR Y después la reiteración del penal Y Suárez que anota Y el cuarto Y sabe una cosa Tiene que ver Tiene que ver Con la supremacía sereste Que fue muchísimo más en la cancha Un solo equipo En Estadio Centenario Y toma un sorbo Del vino tinto Uruguay le gana Y le gana con mucha autoridad ¡Hábitat! Hacemos la vida más fácil En el caso de la reiteración Lo que muestra la televisión Es clara invasión de jugadores de Venezuela Tres Claro, por eso decía En la invasión El VAR ¿Se acuerdan del partido en el Parque Central? Donde hubo mucha polémica El VAR Es el que determina No por protocolo Y el arquero estaba bien parado Le avisan Le avisan al árbitro Que invadieron Y listo Y así Se ejecuta nuevamente